Ahora que a ver esto se atrapó a todos, ya nadie podrá decir que yo mentía. Tenho que volver, sacarlos de ahí. Ay, ayúdame. No me la primera vez que esto ocurre. A lúa vermella esperta sabe esto. Ar no ar, auga na auga. Lúa vermella, chamo por vos, facé de meigas como o fillo veña. Ar no ar, auga na auga. Lúa vermella, chamo por vos, facé de meigas como o fillo veña. Ar no ar, auga na auga. agua na auga. Lúa vermella. se encarga de casa. Ar no ar. Ar no ar. Ar no ar.